A.D.G. Music El mixteco musical de Río Alumbrado, Oaxaca Y este es el pasito de mi pueblo Y nos vamos con los saludos hasta Jicaragua, Oaxaca Tierra colorada Barrio San Antonio Yuti Atoso El Coyul, Oaxaca Río Alumbrado, Oaxaca Cerro del Aire Llano Encino Amarillo Loma de la Flor Lázaro Cárdenas Los Ángeles, Cuycoyán de las Flores Rancho Pastor San Diego Atilapa Hasta Cuycoyán de las Flores La Trinidad El Coyul, Oaxaca El Coyul, Oaxaca El Coyul, Oaxaca Y nos vamos con los saludos hasta San Juan El Coyul, Oaxaca El Coyul, Oaxaca El Mixteco Musical de Río Alumbrado, Oaxaca El Coyul, 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 Oaxaca